Sí, lamentablemente, siniestros viales ocurrieron ayer en horas de la noche, de la tarde, más precisamente, en la localidad de embarcación, a horas 18.40, precisamente sobre Ruta Nacional 34, a la altura de una avenida que se denomina Santa Teresa de Calcuta y pasaje 3 de esa localidad, circulaba un transporte, una unidad de transporte de pasajeros, en este caso particular, marca Mercedes-Benz, quien en el momento justamente que transitaba por esa ruta, embistió en forma lateral a un niño de 13 años, luego identificado como Sergio Aranda, el mismo domiciliado en el barrio El Bordo de la localidad de embarcación. En un primer momento, el joven fue inmediatamente dirigido, en este caso, al hospital San Vicente de Pol de la ciudad de Orán, donde en el primer diagnóstico se le diagnosticó, en este caso, fractura de pierna derecha, pérdida de musculatura también y de tejido, por lo cual ingresó en grave estado y, lamentablemente, en las primeras horas de la fecha, falleció, bueno, producto, obviamente, de las heridas recibidas, convirtiéndose, lamentablemente, en la víctima número 123, lo que va del año, en siniestros viales. Y en el mediodía de hoy, en General Güemes, se ha registrado el vuelco de un automóvil también. Sí, exactamente. En este caso, se trataría de un Fiat 1, conducido por una persona de sexo masculino, un joven, quien habría perdido el control, en este caso, del automóvil, en inmediaciones también de la Ruta Nacional 34, en esta vez, a la altura del kilómetro 1551, a dos kilómetros del denominado, la localidad Cabeza de Güey, en este caso, de este puesto, con lo cual, inmediatamente, el personal de la comisaría número 11 se hizo presente y derivó por las heridas recibidas. En un primer momento, este joven se encontraba inconsciente, por lo cual, fue derivado al Hospital San Bernardo, donde se le diagnosticó su ingreso, traumatismo encefalocraniano, con pérdida de conocimiento, pero ya se encuentra controlado, digamos, y ha internado en estado de observación.